Amarren al loco, si no yo no toco Celebramos una fiesta entre todas las charancas Se invitaron integrantes de charancas individuales Se invitaron violinistas con banditas y cantantes Tocando sus melodías con un ritmo muy galán Amarren al loco, si no yo no toco Amarren al loco, si no yo no toco Llegaron los invitados, en charancas son de alante Y así comenzó la fiesta, nadie se podía aguantar En el pulso de la fiesta, un rivalero metió mano Con su reparto de golpes, la fiesta desbalanció Amarren al loco, si no yo no toco Amarren al loco, si no yo lo toco Amarren al loco, si no yo lo toco Amarren al loco, si no yo lo toco Amarrega loco, sino yo no 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 toco Llame la ambulancia pa' que se lleven al loco Llamen la ambulancia pa' que se lleven al loco Amarren al loco, si no yo no toco 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 Amarren al loco, a loco, a loco Amarren al loco, a loco, a loco A la cara en América, vamos a